Pedro Sánchez sigue amenazando a Puigdemont. Y no sé cómo le vas a agredir esto, porque dice que Sánchez amenaza a Puigdemont con hacer coincidir las generales con la eventual repetición de las catalanas. Esto sí que le favorecería al Partido Socialista todavía más. Unas elecciones catalanas y unas generales, estamos hablando de que el voto socialista se dispararía todavía más y el voto independentista caería. Porque hay que decir que las generales el voto, presuntamente, digamos que el PSC es un partido que no es independentista, aunque para mí sí lo es. Pero es verdad que las generales hay más voto de la gente, hay más voto del Partido Popular, hay más voto de Vox y hay más voto al Partido Socialista catalán. Y tienen menos votos siempre los independentistas. Bueno, si algo hemos sacado en conclusión de estas elecciones es la... Que no era ninguna sorpresa. Yo soy catalán y lo venía diciendo. Hay más voto que es españolista, que es español, que es patriota, que voto independentista. ¿Por qué? Porque desde el 2010-2013 este voto ha caído. Ha caído 367.000 votos, repito. Esquerra Republicana ha caído. Han caído en común. Ha caído la CUP. Ha caído todos estos partidos. Afortunadamente. Ojalá no existieran y ojalá les pudiéramos meter en la cárcel por separatistas. Meterles en la cárcel por separatistas. No porque hubieran incumplido... Que incumplen las leyes. Hay países de Europa que están prohibidos estos partidos. Hombre, claro, es que volvemos a lo de siempre. ¿Quién ampara, protege? En Italia, en Francia, en Portugal, por ejemplo. Pero ¿quién ampara, protege y de alguna manera ha fomentado la violencia? Los partidos separatistas, hemos hablado de ETA, Grapo, FRAP, Terrayure, etcétera, etcétera. Es que son los mismos sin quitarse el collar. Ya está bien, tenemos que hablar en plata ya de una vez por todas. Pero claro, ¿cuál es el problema? Es que los independentistas no sois más que los españolistas. Nos habéis condenado al apartheid. Nos habéis querido, de alguna manera, hundirnos nuestros negocios. Habéis querido utilizar el apartheid lingüístico, el apartheid social. Y habéis robado directamente en Cataluña. En un sitio como es Cataluña, que es una de las principales regiones españolas, como es Las Vascongadas. Y esto no lo podemos tolerar. El hecho en sí mismo, de lo que nos estamos encontrando, es la vuelta de tuerca de Sánchez. Repito, con Illa, con el efecto Illa, como él lo llama, porque han sacado unos cuantos diputados más, de un partido traidor, que es capaz de presentarse con independentistas si fuera necesario.